¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pa' la gente que le gusta el taca-tac, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca-tac, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, la校. Taca-taLS, dale mamacita con tu taca-tac, dale mamacita, taca-tac, dale mamacita con tu taca-tac, dale mamacita, taca-tac. Mira cómo dice mi taca-tac, que empiece la fiesta, taca-ta. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, taco Tacata, tacata, taco